El objetivo del operativo era detener a los vehículos que infringen la ley. Tanto como piratas, como taxistas, como todos los infractores de la ley, sería eso. Un vehículo pirata está infringiendo el artículo 32 de la ley de la Dirección de Comunicaciones y Transportes y por lo tanto como no cuenta con esa concesión para hacerlo, es corralón y tiene que pagar una multa y comprometerse a no continuar siguiendo haciendo una competencia desleal a los concesionarios. Firmado, tenemos las credenciales. El mismo Martínez me dijo, Fausto, dale sus credenciales de tu gente. Martínez me lo dijo, y ahorita me lo están reportando. Martínez me lo dijo, señor. Fausto, dale sus credenciales, sale. Fui hasta en Sintra y le pedí a David. David, vamos, me lo dijo Martínez, correcto. Con esto no hay ningún problema. Las apostaciones se va a ver. Se apoya a la gente, se apoya al pueblo. No hay ninguna cosa.